No se puede comparar con esta nueva arte, el sentimiento que se lleva a cabo son los cuatro aces No ha aparecido ningún rapper, no ha aparecido ninguna base No se puede comparar con este blowrun, no se puede comparar con esta calle Les digo elemental, tuve tercero Muy buenas gente, mi nombre es MS100MDQ nuevamente desde el sótano underground mundialista Crew Y en el día de hoy, ya estaré haciendo una reacción a un pedido El pedido es por parte de Iván López Es que en la reacción que hice a Snow that product con alemán, me puse reaccionar a bilingüe Snow Y tenés toda razón, esta hizo que conocieran a Visa Wrap en USA Es una polémica muy grande, más que nada con esta reacción Pero una polémica muy sana y con mucho respeto, así que los admiro y los banco, gracias por eso Donde decíamos, pero Snow that product ya era conocida antes del Visa Wrap Donde algunos entendieron cuál fue el mensaje que quise dar Que es un intercambio o un acuerdo mutuo ¿Sí? Aquí voy con esto Snow that product, si bien es conocida y popular en Estados Unidos y parte de México No es así en Sudamérica O en España quizás, no tiene tanta llegada Entonces, a mi entender A mi entender, me puedo equivocar La colaboración que hacen en el Visa Wrap Snow that product con justamente Visa Es que Snow that product ingrese al mercado sudamericano y español, por así decirlo Y que Visa vaya al mercado anglosajón Vaya al mercado de Estados Unidos y tal Ahí está ese intercambio A ver, no está mal Es una estrategia súper válida Y los felicito a los dos por haberlas craneado de esa manera Son cosas que no te van a decir Que no se dicen ¿Sí? Hay que ser objetivos Y pensar y analizar Por qué se hizo Si los dos son conocidos Los dos son populares Los dos son íconos Digamos, cada uno de su materia Bueno, más allá de que pueden tenerlo No porque A ver No porque los dos sean famosos Doctor Terreno va a ser un tema con Con el de un blog Si quieren hacerlo, hacen Pero acá hay otra cuestión De fondo Insisto Es mi parecer Coméntame A ver si está más o menos de acuerdo con Con lo que digo Si te parece que está bien O si no O si es algo que yo me estoy dando en cuenta Para poder entenderlo ¿Sí? Entonces, bueno Iván ahí me puso Que reaccione a mi lengua De Snow.product Así que Nada Acá tengo justamente Preparado el video Vamos a ampliarlo Esto es de 2019 Bueno, que está como tildado ahí En el oído Esto Esto es del 2019 ¿Sí? Ya tiene 10 millones de reproducciones Así que imagínate Si no era conocida Snow.product Pero bueno Si vos querés hacer como hizo Iván De recomendarme un tema A un artista A un video Es muy simple Solamente tenés que suscribir al canal Abajo Botoncito rojo Ahí Y en este video En el que hayas visto Podés poner Justamente la recomendación ¿Sí? Además suscribirse al canal Es totalmente gratuito Así que Nada Metete Bienvenido sea Sumate a esta comunidad Que estamos armando Donde nos recomendamos Tema, videos Artistas Una bocha Una bocha Así que gracias por el apoyo Gracias por el aguante A vos lo digo Que estás viendo esto Ahora sí Sin más vueltas Sin más preámbulos Vamos a escuchar Y ver Snow.product El tema es bilingüe Vamos a darle play Es que estoy viendo Si está saliendo bien Un Twitch Sí Perdón Pero quería ver Si estaba saliendo bien Porque recordás Que esto primero sale en Twitch Y después va Y yo creo que te vas al lado ¿Sí? Ahí está Estoy enfocado Porque si no está saliendo el audio Estamos en un problema Ok Vale Lo que no está Lo que no está Sal … La chava Ok Vale 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 ¡Oh! ¡Oh! Muy guay Bueno, en una primera impresión, siempre en una parte del video nos damos como para charlar de lo que venimos viendo y tal. La verdad que es muy bueno. Es muy bueno como juega e interactúa con los idiomas, ¿no? Como te dice jajaja con J y después te dice jajaja con J. No, digamos, with J. Haciendo como si fuese la traducción de eso. Como juega cerrando quizá la rima con el español, ¿sí? Te viene hablando en bla 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 y te tiene una en español que te hace la rima por fonelica con la estructura anterior. La verdad que es buenísimo. Muy bueno. El video, no lo voy a hacer ahora porque no quiero cortarlo, porque no quiero hacerlo muy larga la primera impresión. Pero el video me hace acordar mucho... Ah, mucho. Tiene un simil parecido, esto del fondo y las distintas vestimentas. Así que ya va a ser una forma de adornos, de ojos o forma de vestir con el fondo plano. A un tema de brillante MC. Que después, cuando terminemos, les muestro un pedacito como para que vean y entiendan a lo que voy. Pero bueno, vamos a seguir disfrutando Snowden Products. El tema es bilingüe. Vamos a seguirnos al play. Un horchata y dos de lengua. Un horchata y dos de lengua. Un horchata y dos de lengua. Un horchata y dos de listo. Un horchata y dos de listo. Yo tengo a mis primos con jales. Tengo influencia en varios canales. Yo speak hispanish, I speak hispanish. Yo vendo cines y DVDs. Yo soy muy cara a tu pie de chipitas de mi camino. Beep, 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 beep. Get the fuck up out my way. It's the way it's on my mate. Quieren que yo me dé, pero ya retó. No. Oh, FLOWE. Un horchata y dos de lengua. Okay. Bueno, no hay mucho más en el fondo del video La que es muy buena Esto que yo les decía, ¿no? Fíjense el fondo Acá por ejemplo, el fondo rosa, anteojos amarillos Pero, ahí, fondo verde, lentes rojos Y esa transición de cambiar de uno a otro O de poner esos efectos Me hace acordar a un video que ahora les voy a mostrar Esta imagen me parece que está buena Como para dejarla de fondo mientras ya hablamos, ¿no? Bueno, la verdad es que A ver, ya he hecho reacciones a Snowed Upload Es muy buena Es muy buena, es la verdad Me gusta que sus videos no son Tan complejos, ¿no? Son simples Acá, en este caso Alguna interacción con otra persona Pero es lo que te decía Como va cambiando la toma, la escena Se ve que son una parte grabada De ser grabado con un fondo y unos anteojos De vuelta grabado con otros anteojos y otros fondos Y excesivamente Haciendo ese juego, esa transición Pero fíjate que es bastante Simple y económico Sí, hay mucha edición Eso sí, la verdad que Hay que destacarlo Hay mucho laburo en la edición del video No solamente con los efectos Con estos efectos así que aparecen También con el montaje Porque vos tenés el mismo video El que ha hecho o ha trabajado Con algún programa de edición Sabes que tenés este ahí Y metés este acá Pero cortás este acá Entonces es la verdad que Que quede todo encuadrado En base al movimiento de la boca Con el sonido original Porque eso es la parte más difícil Que el montaje, que el cuadre Que cuando abra la boca Esté diciendo justamente La palabra que tiene que decir Así que es un laburo Muy, pero muy fino Y un laburo muy, pero muy fino Es este tema que yo les decía O este video que yo les decía Miren, yo se los voy a mostrar un poquito Nada más, como para que vean Por acá La reacción es para Snowdod Product El tema de Brillante MC Así nomás Les voy a mostrar un fragmento Nada más como para que vean Igual lo sé Yo voy a ver Ahora quiero mostrarles una parte Donde va muy cebado Y hace mucho de estos juegos Bueno Bueno Básicamente es el juego Entre Pero capaz es con una remera Y con una gorra Lo hace acá Ella lo hace con Los anteojos Y el fondo Y para ahí la tenda ¿Vean? Como se puede ver rápidamente acá Está buenísimo Son videos súper simples Y están muy buenos Así que les voy a dejar también En la descripción El video de Brillante Para que lo Le puedan echar un ojo Tranquilos Con tiempo Muy bueno como rapea Muy, pero muy bueno Así que presten atención También a A ese video Pero bueno A mi realmente Me gustó mucho La verdad que Me pareció muy buena El tema de El tema en sí La forma como dije No de jugar Entre el lenguaje De un libro La verdad que Es muy buena Muy original Y No había escuchado algo De esta forma Así que la verdad que Me asombró mucho Y me gustó mucho Me gustaría leerlos a ustedes A ver Comentenme Que les pareció Si conocían el tema O si no Agradecemos a Iván Por la recomendación Así como Iván Suscribite al canal Es gratuito Podés recomendar temas Videos artistas Ahora en un ratito Sale Una colaboración Entre Tech9 Snowdat Product Y otros dos No me acuerdo Que ya está Era la reacción Pero se estrena Ahora Mirá ese video Porque la rompen Amigo La rompen Toda bien Rompida Así que Nada Meteré con eso Y si te dejo Mis redes Para que puedas Seguirme Si una vez que Compartís el video Puedes arrobarme Mencionarme Etiquetarme Lo que vos quieras Así a mi me llega La data Así que bueno Espero les haya gustado Espero lo hayan disfrutado A mi la verdad Que me gusta mucho Muy original Muy simple Como me gustan las cosas Así que Sin más gente Me despido Mi nombre es MC100MDQ Nuevamente desde el sótano Underground Mundialista Crew Lo estamos viendo atrás Cuídense mucho Les Comparte No se puede comparar Con esta nueva arte El sentimiento que se lleva a cabo Son los cuatro haces No ha aparecido ningún rapper No ha aparecido una base No se puede comparar Con este flow No se puede comparar Con esta calle Les digo elemental Tuve tercero